El Refugio es un centro de salud y medicina alternativa que está ubicado en baños y ofrece una gran cantidad de servicios para el bienestar integral de todas las personas mediante la hidroterapia. El ser humano consigue el bienestar y la salud en la naturaleza, en caminar descalzo, en respirar aire puro, en descargar las emociones negativas. Ya estamos siete años, gracias a Dios los turistas vienen constantemente, nuestra mejor promoción es de una persona a otra. Nosotros estamos recogiendo todos los conocimientos de las abuelitas y también conocimientos culturales. Es una mezcla de culturas aquí, la cultura andina, la cultura de Medio Oriente. Aquí les hacemos caminar descalzo sobre roca volcánica triturada, eso es excelente para los problemas de estrés. En Medio Oriente llevan del Hawái la roca y les hacen caminar en los lugares de medicina natural para eliminar el estrés. Aquí en el Ecuador tenemos de todo y lamentablemente los ecuatorianos no aprovechamos. Yo he estudiado biología y también desarrollo personal, pero sin embargo nosotros nos dedicábamos solo a talleres, pero con la evacuación del volcán hace siete años, baños perdió económicamente y eso hizo que busquemos nuevas alternativas para servir al turista. Baño de barro para la exfoliación, baños de cajón para mejorar la circulación, masaje antiestrés con piedras calientes, son solo una muestra de lo que se encontrará en el refugio. Un exfoliante natural ayuda a eliminar las células muertas de la piel, quita las manchas de la piel y también nos ayuda a mejorar la circulación. Es excelente. Se está aplicando aquí el barro medicinal, es una mezcla de barro vipi más pango del volcán Tumoragua con agua medicinal. Esto es excelente para quitar las manchas de la piel, es un exfoliante natural, quita las células muertas, retener, ayuda a la circulación y además de ayudar a la piel también se utiliza el baño de barro para la suerte. Últimamente estamos utilizando el baño de barro y el baño de la suerte. Es muy bueno, el barro se le aplica en forma circular y se le pone un poquito más de fuerza en los lugares en donde la piel se encuentra manchada. Le queremos mucho a la mamá Tumoragua porque gracias a la mamá Tumoragua nosotros tenemos las aguas termales, tenemos un clima lindo, tenemos las cascadas, las chorreras. Para nosotros es muy especial, ustedes van a ver en baños, en todos los hoteles, restaurantes, que algo tenemos del volcán. Bueno, se siente bien, bastante calor, pero uno puede regular el calor en donde es cómodo. Se siente relajado y se siente que uno va entregándose la piel y salen estos reñitos de grasa. Sí, es verdad. Es una vela óptica, es un producto al mar, no duele, no molesta, no causa ninguna molestia y no hay peligro de nada. Es una vela óptica que dura 15 minutos en consumirse el calor. Esta vela óptica es como un sorbete vacío de cera de abejo más una fibra especial. Se coloca en el canal auditivo y con el calor, para que exista la combustión, hace un efecto de succionar. Chupa la toxina del oído, del canal auditivo. Le sale tantos de cera y también saca la humedad, el exceso de humedad del oído. Dese una oportunidad y visite este centro que sin duda alguna vivirá una experiencia inolvidable y se olvidará totalmente del estrés, mediante sistemas alternativos para su salud. Una iniciativa que hace que lo natural se imponga. No tenemos grandezas, queremos demostrar que en las cosas pequeñitas y en las cosas sencillas está la grandeza de la vida. Vengan al red.